Por su parte, la Federación de Choferes Primero de Mayo está rechazando reducir los pasajeros. La Federación Primero de Mayo aglutina a la mayor cantidad de choferes sindicalizados del transporte público en la ciudad de La Paz. Mario Silva, su representante, sobre las nuevas restricciones emitidas desde el gobierno municipal, aseguró que primero deben bajar los sueldos a la mitad de los funcionarios ediles. En más de siete, ocho meses hemos podido perder prácticamente 150 bolivianos al día. Eso sí es apostar. Y quiero decirle a la alcaldía, ¿qué han hecho ellos cuando había esta pandemia? No han trabajado cuatro, cinco meses. Han tenido sueldos desde 15 mil hasta 20 mil. Y quisiera decirle a los personeros de la alcaldía, ¿hasta cuándo? Bajen también sus sueldos, que bajen el 50%, así vamos a ir de igual a igual. El dirigente explicó que habían acordado con el Ministerio de Salud y Cedes La Paz la implementación de talleres para que los choferes puedan capacitarse en el cuidado de sus vidas y la de sus pasajeros a la hora de evitar contagios de COVID-19. Las nuevas restricciones caen mal en el sector. Después de un ampliado que se realizará en las siguientes horas, determinarán qué medidas asumirán.